Papito lindo, no estés triste, de la divina, con sentimiento. Tu hija viene a darte una serenata, levántate mancho recibe. Deja mi mano que te acaricie, aunque la forma ya no es igual. Tal vez palabras mal dirigidas, dejaron huellas, qué gran pesar. Llegó el invierno, gotas de lluvia, que lentamente cayendo van. Llega la tierra, le das aliento, y los rosales florecerán. Una esperanza quiero de ti, gotas de lluvia moja esa flor. Si alguna cosa quieres de mí, que me lo digas sin un rencor. Es tan difícil pedir perdón, me callo, mejor me voy. Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender. Yo no he aprendido a pedir perdón, me callo, mejor me voy. Reclamo el mismo trato, cuando tú fallaste yo te perdoné. Y a pesar de que es distinto, ¿por qué más marcada queda una mujer? Tú lo sabes papito, mi papito bello. Muy conveniente que tú comprendas, que no hay orgullo cuando hay amor. Imprescindible no debe serte, que ella te venga a pedir perdón. Si tú no quieres volver conmigo, tienes pretexto para marchar. Pero recuerda también fallarte, yo sí te supe a ti perdonar. Una esperanza quiero de ti, gotas de lluvia moja esa flor. Si alguna cosa quieres de mí, que me lo digas sin un rencor. Es tan difícil pedir perdón, me callo, mejor me voy. Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender. Yo no he aprendido a pedir perdón, me callo, mejor me voy. ¡Jeva! ¿Para que sonrías, papito? ¡Wow! ¡Gracias!